¿Cuál es el significado de crack para ustedes? ¿De crack? Sí. Alguien que además de ser un buen profesional, en ese nivel que lo puedas medir, o sea, como persona también. Yo pensaba que lo estaba viendo como artista. No, sí, como artista, pero también, o sea, un artista que también de alguna manera te deja hacer, ¿no? O sea, te da tu espacio cuando estás tocando con él. O sea, hay muchos artistas que tienen demasiado ego, comparten escenario con gente, pero siempre son ellos, ¿no? No, mirá, incluso desde su primera convocatoria a armar algo con él, la propuesta fue hacer canciones de los dos. Y pasó una cosa muy loca porque yo, por ejemplo, tenía ya como una primera cosecha de canciones que no me animaba a cantar en público porque todavía como que la sentía como carente de algo. Bueno, yo no terminaba de tomar confianza con eso. Y él, en un ensayo, me pide que le muestre cosas mías, ¿no? Bueno, ya en ese momento como que fue muy estimulante escuchar así sus apreciaciones sobre eso y como que me incitaba, me invitaba a que él empiece a cantar en público. Yo igual seguí como todavía indeciso con eso. Y viene un amigo que había estado en Rosario viendo un concierto de Fandir y había grabado el concierto. Y cuando me lo trae para que lo escuche, encuentro una canción mía cantada por Fandir. ¿Y no sabías? Yo no sabía. Y bueno, fue hermoso, sí, porque si él, que para mí era como una referencia, si él le encontraba sentido a una canción mía, bueno, es porque para mí, bueno, ya está. Entonces, las podemos traer, ¿no? Buenísimo. Con un permiso. O sea, que es una persona generosa, ¿no? No, recontra. Y después, a partir de ahí, cada vez que nos encontramos, bueno, aquí tenés algo nuevo, al menos. Entonces, los repertorios que hemos armado con Fandir siempre son como de igual a igual, así, de tantas canciones de él como de tantas mías. Ni que estamos contándolas.